Música Con mucho cariño para mi paisano José Manrique de parte de su sobrino y de un grupo de amigos Feliz cumpleaños mi paisano y que la siga pasando muy bien Esta canción se titula de su autoría Manrique no tiene novia Cuando canto en esos pueblos me dicen las pueblerinas Manrique no tiene novia, la vida así no camina Entonces yo le contesto con una expresión tranquila Mi novia vive en el campo porque ella sí es campesina Cuando canto en esos pueblos me dicen las pueblerinas Manrique no tiene novia, la vida así no camina Entonces yo le contesto con una expresión tranquila Mi novia vive en el campo porque ella sí es campesina Yo no me busco una pava que le guste gasolina Tengo que comprar de carro de una marca que se afina Llevármela para el centro y comprar de apartamento No recorrer en el este de carabacas para que viva tranquila En cambio viva saltento con mi humilde campesina Salió ardeñar una vaca y atenderme a las gallinas No le gusta ir a fiesta, no importa poco la moda La ley es un fundamento, se entretiene en la cocina. A la goberna del pueblo le gusta mucho la esquina, quiere gobernar el esposo para hacer lo que ella diga. Yo no digo que es cierto, la verdad es que todavía hay familia, con su vieja tradición de aquella época de vida. A la goberna del pueblo le gusta mucho la esquina, quiere gobernar el esposo para hacer lo que ella diga. Yo no digo que es cierto, la verdad es que todavía hay familia, con su vieja tradición de aquella época de vida. Cuando no se conocía, eso creyaba el envidio, se arreglaba la religión y hoy en día está perdida. ¿Quién tiene la culpa de eso? Será la naturaleza. Somos nosotros culpables, por eso Dios nos castiga. Estamos en este mundo, viviendo como la vida, sin saber cómo ni cuándo hemos quedado en la ruina. Y por no creer en Dios, cada día somos pobres. Tomen ejemplos, señores, y perdonen que les diga. ¡Feliz cumpleaños de los padres! ¡Feliz cumpleaños de los padres!